¿Qué es la delincuencia organizada? A la delincuencia organizada se le permitió avanzar en extensión, profundidad y poder en regiones del país donde hay vacíos de autoridad. Si antes los grupos criminales imponían condiciones a candidatos, autoridades electas o ya instaladas en sus cargos, hoy se cobijan bajo las siglas de cualquier partido con registro oficial para hacer ellos mismos gobierno. Gobierno sin intermediarios pero con mandato institucional. Se borró entonces en múltiples sitios del territorio la línea divisoria entre autoridad y grupos delincuenciales. Cogobiernan servidores públicos en la nómina con jefes y sicarios a los que deberían perseguir, pero que en la práctica son inclusive sus patrones. Eso pasó en Iguala, eso pasó en Cocula, en Guerrero. Por eso el gobernador Ángel Aguirre debió dejar el cargo. Por eso el gobierno federal se muestra atónito, ineficaz, desconcertado y busca a los 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, no vivos, sino en fosas clandestinas. El grupo delincuencial de los Zetas cumplió ya 15 años de existencia. Se formó con soldados de élite que desertaron y pasaron al servicio del crimen organizado. Mostraron que las fuerzas armadas, utilizadas en funciones de policías, corren grave, gravísimo riesgo de corromperse. Tras 10 años al servicio del cártel del Golfo, en 2010 deciden convertirse en cártel independiente y entonces se vuelven más violentos que nunca. Dominan toda la ruta del Caribe Mexicano desde la península de Yucatán hasta la frontera con Estados Unidos. Hay presencia de Zetas en 22 estados de la República. Hoy, sin embargo, están por lo menos 8 militares en prisión, pero no por haber desertado, sino acusados de un crimen de lesa humanidad. Ellos asesinaron a la mayor parte de un grupo de 22 jóvenes supuestos secuestradores cuando ya se habían rendido y habían entregado sus armas tras un enfrentamiento. El ejército está en el banquillo de los acusados. El hilo siempre se rompe por lo más delgado y pasarán seguramente años en prisión. Ya lo dijo el secretario de la Defensa Nacional. Se aplicará todo el rigor de la ley contra malos elementos, pero la institución castrense deberá seguir sirviendo con lealtad a México.